¡Suscríbete! Ni de gritar ni la noche que he sacado, ni contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más yo te derramo, creo que tienes adorado en las velas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, es mi amor, no sé que Dios, no sé que van ni ser Relanso mis besos, mi amor mismo levanto a ver Que a mi barca te venga a los peines Hasta aquí mi guitarra se encuentra, donde gusta grabar las aldeas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Le daré tu nombre, no sé cómo, pero no, 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 ya me quitaré Escúchame, escúchame, escúchame Lleva noche que te amo, de contarle a la luna mis penas Y una lágrima subterrama, creo que tienes dolor en las penas Y ahora mismo levanto la vela, y en mi mar que le den nuevos aires Hasta aquí, tarda siempre, no te gustas, no te sales Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Me duele horrible la mano, me duele horrible la mano Siento que se me cae la cámara Le daré tu nombre todas las penas Y ahora mismo me duele horrible la mano No te das, así everlasting of Jiay message Fueron amen Mira que no te gustas Lleva probablemente Silencio Tengue No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.